El museo en sí es una casa-museo, o sea, está construido en torno a la casa, en una de las casas en la que Eva, junto a sus hermanos y su madre, vivieran todos en la década del 20. Eva vivió aquí entre 1919 y 1930. Esta es una de las tres casas que habitaron acá en el pueblo. Y bueno, por empezar entonces, el visitante, una de las primeras cosas que viene a hacer es a visitar la casa en sí. La casa ya tiene un valor histórico y simbólico importantísimo. El eslogan del museo, justamente vinculado a eso, es la historia comenzó aquí. Y después, bueno, más allá de la casa en sí y del espacio, del complejo museográfico que se construyó en torno a la casa, están los objetos que hacen a la muestra propia del museo. Nosotros teníamos, como decíamos ahí en el cabezado de la nota, tres salas, dos de muestras permanentes, la de la infancia y la de los derechos, y una sala de muestras no permanentes, que es la sala de la participación. Como objetos relevantes de nuestro museo, tenemos la máquina de coser original, que perteneció a la mamá de Eva. A ver, ¿la podemos ir a ver, Julián? Si quieren, podemos ir andando. Dale, podemos ir a ver la máquina de coser, me encanta. La máquina tiene un valor muy importante por todo lo que significó esa máquina para Eva, al punto tal de que cuando ella llegó al poder, o sea, el ejemplo de esa madre trabajando día y noche para sostener a su familia, evidentemente le quedó grabado en la memoria, porque lo primero que ella hizo desde la fundación Ada Perón fue repartir entre las mujeres humildes de Argentina máquinas de coser, con la idea de que todas las mujeres pudieran sostener a sus familias como su mamá había sostenido a la propia. Acá estamos entrando a la sala, entramos por lo que es el final de la sala. El recorrido de la sala termina justamente en la máquina de coser que estamos viendo ahora. ¿Nos podemos acercar o es hasta ahí que la podemos ver nada más? Sí, Martín, te podés acercar un poquito para... Para mostrar, gracias Martín, un genio que nos está ahí haciendo...